La diputada no adscrita del Parlamento andaluz, Teresa Rodríguez, ha instado al exlíder del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, a que detenga su jubilación en el Senado tras ser señalado por el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, en el juicio que trata de determinar si las obras de la sede nacional del partido se pagaron con dinero negro. Nos parece que el presidente efectivamente tiene que dar explicaciones de forma certera a los andaluces acerca de lo que ocurrió, de por qué su nombre aparece en varias declaraciones y también en algunos papeles, y por todo lo que nos parece de sentido común que el señor Javier Arenas dé un respiro a su carrera política, detenga su jubilación en el Senado y esperemos a que se esclarezca su responsabilidad en esta trama.